¡Suscríbete al canal! Esta habitación es la de las lámparas Así que tiene que estar por aquí Voy a marcarlo Nosotros estamos aquí Pues tenemos que ir aquí Voy a poner una marca Ahí Vale, entonces voy a seguir recto Bajaré Pum, pum, pum Y llegaremos Vale, no estamos muy lejos Vale, vamos a quitarnos primero Toda la calaña que hay por aquí Y así conseguimos algo más de experiencia Toma Vale Creo que las palas esas ahí Las dos puñetas Eh, sí Va muy bien por aquí Esto no tengo que ir muy claro ¿Para qué vale? A ver O simplemente está ahí En forma de decoración Alcagest A ver Pues sí Pues el que sea por aquí Si no, terminamos de mirar los sitios que tenemos Muy buena, sí señor Ahí va Me caigo Por aquí Por aquí A ver Al gato Le metemos Tres murciélagos Vale La habitación que yo decía era esta Anda, mira Lo único que hacemos es Desbloquear esto Vale Vale Y desde ahí A ver No Desde ahí no podemos hacer nada Lo único que puedo hacer A ver Por aquí creo que llegaba a todos los lados Sí Vale Pues en todo lo de la mano Yo creo que ya hemos usado todo lo que queríamos Cusarlo A ver Eso lo miramos también Sí, aquí estaba el megas ese Vale Vale Pues a ver Se nos ha tenido que pasar algo En algún sitio Porque ahora mismo A ver Estamos ahí Voy a quitar la marca Por cierto Y he tenido que salir Por esta zona de aquí Lo último que hemos explorado La zona de la catarata A lo mejor También ha podido ser Pero no tengo transporte O sea que nos toca Hacernos zapatitas Bueno Pues vamos para acá Por ahí no Por aquí tiene que ser Bueno Así Farmemos un poquito de experiencia Que siempre viene bien Vale Ahí tenemos Para guardar No lo necesito Ahora mismo Ahí va Que me he caído Bueno Da igual Realmente tengo que Seguir avanzando O sea que Todo recto O sea que No tengo mucha perdida Aquí en el jardín Seguramente Algo se nos haya pasado Lo voy a revisar No cuesta nada ¿Veis? Hay veces que se queda Como pillado Cuando matas Ciertos enemigos No tiro muy bien Invocación del cerdo al lado Bueno Me voy a molestar En usarla Porque no le voy a Utilizar ninguna Que me dejo eso Vale Aquí estaba El cochero Zombie ese Ya lo hemos bautizado El cochero zombie Vale Ahí no puedo continuar Voy a seguir mirando Por aquí A ver Esto nos llevaba Al otro lado Vale La verdad es que Esto lo tengo Otro mirado A no ser que haya Ahí en medio Algo interesante Hay un cofrecillo Que nos hemos dejado Vale Yo voto Porque exploremos Estas zonas Que aquí parece Que nos hemos dejado Cosas Así que vamos Para atrás Hay que coger Al cochero zombie Que nos lleva Al otro lado El cochero Venga Subamos Muy bien Llegamos Sí, eso está muy bien Pero A ver Vale Justo aquí debajo Hay una zona Que no explorará Y hay enemigos Vale A ver Si por aquí A lo mejor Nos hemos dejado Algo Esta pared Ahí hay un cofre Eso ya lo miramos Por ahí no podíamos pasar Vale Estoy repasando De no haberme dejado Nada Ahí abajo Hay algo A ver Aquí Ah mira Un transporte Vale Bueno Saberlo Pues ya tenemos Transporte activado Ahí también Y hay un cofre Que no hemos cogido Vale Vale Aquí hay varias cosas Que nos hemos dejado Vale Por aquí A ver Puedo saltar ahí Amigo Lucas Vale O sea que ahí puedo saltar Si puedo saltar ahí Podré saltar ahí la otra O sea que subí de nuevo Mierda Mira Mira ¿Veis? Había algo por aquí Punto de salud Al máximo Date que te cita ¿Eh? Vale Vale Pues eso está explorado Ofecto curativo Férico Vale Eso completado Vale Nos vamos quitando cosas Que nos habíamos dejado Yo es que ya golpeo Todas las paredes ¿Eh? Pues sin sorpresa Vale Aquí volvemos a la habitación Esa del puñetero torrito Tenemos que hacer algo ¿Eh? Porque al torrito Se tiene que poder subir Lo que pasa es que va a invocar A todas esas mierdas Que invoca Que me joden un huevo Vale Tengo que esperar hasta que llegue aquí Y a lo mejor ahí Con un salto muy bien Plantado Podría llegar A ver Es que no llego Es que no llego A ver Que no se caiga el torrito Ya la hemos liado Vale Entro y salgo Va a ser más fácil Al torrito no me puedo subir De momento O sea que por ahí No tiene que ser Vale Entonces Esa zona de ahí arriba La tengo De alguna manera bloqueada ¿No? Es que no puedo llegar Macho No se que haya En otro lado Otra forma de llegar Ahí puedo subir Con el torrito Pero Es que no consigo nada A ver Bueno Tengo la zona de la catarata Eso hay que Reexplorarlo un poco También Esto era lo de la estación Del tren Aquí de momento No puedo hacer nada Lo único que me queda Es Revisar Si por aquí Me he dejado algo Para poder subir Esta de aquí O por aquí O esa Que yo creo que esta No se podía Pero bueno Y volver a ir ahí A lo mejor ahí Me he pasado algo Así que venga Vamos para la torre De los dragones Y no hay a mí Que la clave Tiene que estar por ahí Vale Total Tengo aquí Para rellenar un poco Está fantástico El anillo este De los críticos Vale Estoy a través de la torre De los dragones No De los 100 dragones De los dragones gemelos Eso De los 100 dragones Vale Aquí Creo que se me ha debido Pasar algo A ver Ese es el licantropo Este famoso Vale Ahí volvería A ese sitio Pero yo lo que quiero Es ascender Bueno Primero voy a revisar Esto de por aquí Así que vamos a continuar Que creo que no podía pasar Pero bueno Lo reviso Para quedarme a gusto Porque veis Aquí falta algo Eso lo tengo claro Y por aquí era Veis Donde me puedo meter Que hay un hueco Que lo único que puedo hacer Es arrastrarme un peli Y llega un momento Que ya no puedo hacer nada Vale O sea que esa zona Queda totalmente bloqueada Vale Hay que ascender Por la torre Se me ha debido Pasar algo anteriormente Ya se ha ido La almendra Al familiar En esta pantalla Yo no sé por qué Se le va la pinza Macho Al familiar Tío ¿Por qué no lo coges? Se ha quedado ahí bugueada Y no me deja cogerlo Vale Buen intento Igual ¿Veis? Se ha quedado bugueada Y no me deja coger la bolsa Genial Vale Y ahí no puedo subir De momento ¿No? Toma No hace puñetas Vale Pues Llega la zona Esta De los altitos puñeteros A ver Hay que esperar Que baje un poco Ahí Eso es Vale Seguramente antes Cuando haya Cuando viniera Por aquí Seguramente me dejaría algo No hace puñetas Anda A ver Vaya No puedo pasar Por ahí no puedo pasar Pues Por aquí no me da ningún sitio Así que Volvamos Sobre nuestros pasos A no ser que Haya que dejarse caer por aquí También puede ser Y vayamos a algún sitio Vamos aquí Al cofre Este secreto Pero Filo volador Eso suena muy bien Suena bien Ahora Veremos que tal Pues Nada No hace nada esto Peor que lo que tengo ¿Y hay un cofre ahí? Sí Pero no puedo alcanzarlo De momento ¿No? Vale No sé dónde he caído Hay que subir ¿No? ¿Todavía vienes? Hace puñetas Anda ¿Veis? Invocación de insectos Y no puedo coger La mierda Esa Vale Vale A ver si va a estar por aquí A ver A ver Esto había que moverlo Ahí Vale Vale Primero voy a revisar La zona esa que me queda allí A ver si puedo alcanzarla Vale No puedo subir ahí No llego Vale Vale Y aquí tampoco O sea que Media vuelta Pues me estoy quedando sin lociones Vale 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 Eso ya lo había visto Eso me había dado otra zona Por aquí tiene que ser Claro Claro que eso da la biblioteca Esa me parece Y por ahí no podía hacer nada A ver si es que por aquí Me dejé algo Esto no lo podré mover con la mano Eso se tiene que poder Activar de alguna manera Tío ¿Veis? No me deja Avanzar Y la mano no me dice nada Tampoco hay Vamos a hacer una cosa Puedo hacer un Retorno No En equipo no En inventario Ah Pues no tengo Para volver Vaya 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 Pues Hay que comprar De esas Para poder volver Vaya Vaya A ver, una cosa Que se me acaba de ocurrir ahora No sé si tendrá algo que ver esta rueda A ver A ver Qué mal Esto lo han implementado fatal, eh A ver Es que no sé si esto tiene que ver algo con Con algún pasaje que se queda cerrado A ver Como cambia el color Yo creo que no, eh Simplemente Siempre se queda en azul, eh Con unos zapatas Jesús Aquí no le decía algo Dice, algunas puertas se abren cuando Miriam coloca el brazo frente a ellas Es que no sé si tendrá algo que ver con lo de ahí No afecta Mira No Que digo, a lo mejor llego ahí Pero ahí no llego De ninguna manera Y aquí tampoco, no Esto no afecta para nada Vamos a dejarnos caer A ver No, esto tampoco Porque esto me lleva al otro lado Y ahí no puedo hacer nada No tengo muy claro, eh Qué es lo que me he dejado Mira, vamos a cubrir el condenado Aquí, mirad Mirad lo que le pasa al familiar Se va a dar, vendrá, eh Pero totalmente, eh O sea Vale Aquí A ver Voy a ir a lo del tren Que es lo único que me queda por mirar A ver si en lo del tren encontramos algo Como dijo que no se quede un vampiro y tal A ver si Ahora vemos algo Es que no sé Me parece curioso Los trenes están por aquí Ahí te quedas Ahora parece dichoso vampiro No sé No, creo Vamos a ver Sí, necesitaré algo Pero no sé lo que es Eso lo tengo claro Vale, pues aquí no hay nada más que hacer Así que lo que vamos a hacer Meteoramorfosis, colejuna Te transforma en una lili A ver, a ver, a ver, a ver Espérate un momento Espérate un momento que ya he descubierto La historia Lo acabo de descubrir de coña A ver No, en fragmentos ¿Puedo pasar ahora? No Vaya, digo yo A lo mejor es que me permite Pues no, no me permite A ver Vamos a ver qué pasa A ver si paso así A ver si me atacan o no me atacan Sí, me atacan igual Vale, pues esto no vale para nada Entonces Pensé yo que así Transformado Pues sí podía pasar Pero no Vale A ver ¿Qué tenía ahí? Y me he caído un licuado Porque te protege No será que esa A ver Ah, es un escudo Vale, vale, vale Feliz de mí digo Ya está Transformándome la sucubo esta Pues no Hay que transformarse en un vampiro O algo así Vale Aquí voy a hacer un guardado Y para que no se os haga pesado Como voy a volver a la tienda Vale Pues le vamos a hacer un cortecito aquí Tras hacer el guardado Aquí mismo Y ahora seguimos Cuando lleguemos a la tienda Que tengo que darle una pequeña vuelta Bueno amigos Ya estamos aquí En el punto guardado de la tienda Vamos a ver Hola ¿Qué puedo hacer por ti? Y pues Comprar, vender o vender fragmentos A ver Tengo fragmentos aquí Repetidos Por ejemplo Este Uno, dos, tres Me quedo con uno Así que no necesito más Recuerda que ese no vale para nada La planta caribona Tampoco me gustó El sabueso demoníaco Fuera Tengo 18.000 ya Vamos a comprar cosas Que hay un famíjero Este está bien El titulador de viajes Por eso me voy a quedar Con unos cuantos Porque contra más grado tenga Digo yo que quitará más ¿No? Mira Carabose Familiar Más potente Voy a vender Dos Porque tampoco es que me guste mucho Nada a este Vale Fue bastante dinero Vamos a comprar cositas Mira Pociones Al máximo He de lo elevado Otra vez Piedra Ya he comprado antes Vale Mira Harina Vamos a comprar ingredientes Para las comidas Eso Leche Es que tengo un montón De dinero Vamos a ir gastando Vamos a ir gastando Vale 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 Y en Tengo la buena bestia La tengo equipada No la tengo equipada Pero la tengo que equipar ahora Vale Vale Túnica El vestido elegante Tengo una armadura ahora mismo Puesto Este anillo básico Voy a comprar Cuatro Porque Se pueden hacer cosillas con eso Vale Thank you Vale Vamos a inventario No En equipo En equipo Inventario En equipo En equipo El sombrero Vamos a cambiarlo Por la vaina Ahí está Uff Que aspecto más chulo Vale Armaduras cruzadas Collar Anillo crítico A ver Seguro que el collar Mira Este me sube Pero me baja un montón El ataque Este es el anillo seguro A ver si encuentro algo Por ahí Me baja dos puntos Dos El ataque Dos la defensa Que me penaliza Que me penaliza más Vale Me voy a quedar como estoy Por cierto Comentaros Que Lo que probamos Anteriormente El tema de Bueno La habilidad que tenemos Con la mano de cristal Esa Esa mano de cristal Que nos permite Mover Esa especie de columnas Ya sabéis Esa que tenemos equipada Que con el botón R1 Ahí lo veis La hacemos salir Bueno Pues esta mano de cristal Efectivamente mueve La columna Que nos da acceso A la biblioteca Pero No sé por qué Anteriormente A mí no me la he hecho bien Entonces Para no tener que dar toda la vuelta Yo me voy a ir al transporte A este punto Y le vamos a hacer Un pequeño corte Cuando estemos Ya cerca del punto De la biblioteca Para no tener que Bueno Meter minutos ahí Ahora seguimos Bueno Ya estamos en el punto Guardado Al lado de la biblioteca Recuperamos un poquito Y vamos a ver Que Porque antes Al utilizar la mano No nos dejaba mover la columna Algo bastante raro Aquí salimos a la biblioteca Y hay algo Que no hemos hecho antes bien Pero con El poder de la mano Si podemos mover Ahí va Esas columnas Que vamos a ver ahí abajo A ver Me voy a sentar Y voy a dejar a Miriam Que se relaje un poco A ver si pasa algo Alguna animación O algo No Ahora solamente En el piano Yo creo Lo curioso ya Es que tiene este juego Que tendrá Vamos a ver Esto es lo que os decía yo A ver ¿Veis? La hemos apartado Pero a ver La hemos apartado Pero a ver Parece que no engancha bien Eso no está todavía Muy bien optimizado Lo tenían que haber mejorado Ahí Toma una flechita A ver A ver Esto se mueve Pero a ver Ah Se mueve para claro Para coger eso Galletas Recetas Esto se puede mover Ah Bien Vale Vale Bueno saberlo Claro La mano la podemos usar Para mover todo tipo de cosas El problema es que ahí Ya no puedo subir Ya estamos con las mismas De siempre Me va a faltar el doble salto Vale Aquí habrá que mover cosas Imagino A ver Nada A ver A ver A ver si esto Me lo puedo llevar A ver De ahí Si se activa algo Por aquí Vamos a ver ¿Dónde? Vale 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 Y esto Hay algunos que se mueven A ver Esto también se puede mover Creo Ahí a ver, ahí, ahí no, ese le quito vale, espera, vamos a eliminar el 4 vale es que parece que si no te colocas en el punto correcto esto está fatal implementado a ver a ver ah, vale, me tengo que colocar yo vale, debajo de la... no ay no 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 madre mía vaya tuti futi que hay que hacer aquí es que esto está... pero mal implementado eh pero mal implementado macho yo no se como han hecho esta cagada tío no 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 ahí joder es que esto es una cagada vamos hombre quien sería el fantástico diseñador que diseñó esto la virgen a ver ahora vale y esa por qué se ha quedado ahí a ver es que falla más que una escopeta sería esto vamos hombre la virgen para pasar esta zona tío que mal está hecho eso tío a ver si consigo el doble salto y me dejo tonterías de estas varias por aquí vale ahí voy a subir correcto y ahí tenemos otra silla de estas sí pero no sé no sé muy bien para qué sirve esto en las sillas seguramente sea alguno de los secretos que tenga el juego vale antes de seguir por ahí vamos por aquí máscara corbida sí un cuadro para mirarlo y tal pero poca leche pues seguramente algo habrá que hacer no sé si a lo mejor el familiar del hada tiene algo que ver ahí bueno tal caso eso ya lo hemos hecho por aquí fuera 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 ¿a dónde vas a meterse tus jaleos? a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué está pasando? estoy pensando que ya estamos con cosas raras aparte a ver otra vez la manita esta de las narices gracias a ver a ver a ver a ver a ver que hay aquí estoy muy curioso nos hemos metido en algún sitio vale es lo que hay que hacer hay que empujar eso cada peso ah mira hemos salido con una escalera al mismo sitio de antes muy bien pues hemos abierto la ruta hay nada espérate ahí vamos por aquí a ver a ver si voy acá que no nos salga si voy acá del libro o su primo mover eso para acá no sé si me sirve para algo vamos hombre vale 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 a ver esto está aquí para algo hay que moverlo en el otro lado no rebota vale que ahí no hay que hacer nada lo único que podía hacer es echar la otra encima porque claro ahora esos pinchos que pasa con esos pinchos ahí no puedo saltar a ver a ver y ahora con el control también vaya la que me ha liado bueno he podido pasar a trompicones las piedras las piedras bajo una escalera vamos a ver por aquí ahí estamos vale esto es un jefe ahora le damos caña al jefe vamos a ver que hay aquí vale lo dejo por si queréis leerlo ya sabéis pasáis el vídeo y fuera venga punto para guardar sí aquí vamos a darle caña al jefe ¿no? y despedimos el capítulo como Dios manda que demonios eso eso quieto a ver a ver a ver a ver a ver a ver eso dale 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 que se queda tontao a ver vamos a echarnos una coción de ETH del elevado yo todo de pequeño está tirando un poco las fechas corte de alas salto doble salto doble por fin por fin salto doble por fin salto doble por fin por fin por fin corona de plumas por fin bueno yo creo que ya no tendría que depender de la cagada esa de de la puñetera mano esta que mueve fatal los objetos menos mal tenemos el salto doble ya amigos bueno pues hasta aquí el capítulo de hoy como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis nos hemos visto por el canal cuidad mucho amigos adiós 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 adiós